En esta ocasión te voy a enseñar a cómo hacer un punto y coma en tu teclado Bien, pues primero que nada, esto, abajo de control, yo aquí te tengo un teclado en pantalla Abajo de control, muy bien, abajito de control está una tecla que está como dice, que dice Mayus Pero, bien, pues tú presionas esta tecla que aparece como una puntita de flecha Tú se la presionas y presionas la tecla en donde está M a un ladito de tu mano izquierda Solo presionas esa tecla y esas dos teclas, presionas esta, la mantienes presionada Y presionas la que está a un ladito de M, que es esta Solo presionas y te aparecerá el punto y coma